de la mañana con 52 minutos. Nuestra compañera es Lesslie Lira, listísima con el pronóstico del tiempo. Mucha información este día, Lesslie, buen día. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días, buenos días para todo el auditorio. Tenemos mucha información del clima, tenemos hoy miércoles luna llena, que saldrá a las 19 horas con 27 minutos y la podremos apreciar hasta mañana a las 7 con 23. Hermosa la luna, también tuvimos pues el privilegio un día más, ¿no? Así es, desde el día lunes ha estado la luna muy brillante, muy bonita, hoy miércoles tendremos la mejor luna de esta semana. Hoy, bueno, vamos a estar muy pendientes, adelante con esto. Vamos con la información del clima, el huracán Huila se degrada a depresión tropical, toca tierra desde el día de ayer a las 20 horas en Sinaloa y se desplaza hacia el interior del norte de nuestro país, va a favorecer el ingreso de nublados y también las tormentas puntuales muy fuertes, principalmente para Zacatecas, Durango, Nuevo León y Coahuila, esto también genera rachas de viento que superarán los 70 kilómetros por hora y también afectará el norte de nuestro país, esto se combina con el sistema frontal número 7 que permanece con características de estacionario y afecta en Tamaulipas, Veracruz y el interior de nuestro país, generando todavía evento de norte en las costas del Golfo de México, así como también en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, rachas de viento que superarán los 60 kilómetros por hora al interior de nuestro país, ingreso de nubosidad por las mañanas y bancos de niebla matutinos, continuarán las tormentas fuertes en el norte de nuestro territorio, para la Ciudad de México el día de hoy amaneció con bancos de niebla matutinos principalmente a partir de Río Frío y hasta Chalco se registran bancos de niebla, temperatura máxima para hoy que se pronostica de 27 grados para el mediodía, mínima de 13 grados, intervalos de chubascos por la tarde y gran parte de la noche para la Ciudad de México, en el Estado de México mismas condiciones, cielo nublado la mayor parte del día, despejado para esta mañana con temperatura máxima de 23 grados, mínima de 10, intervalos de chubascos con lluvias para esta tarde en el Estado de México, para el Estado de Puebla y también en el Estado de Hidalgo mejoran las condiciones, el cielo estará mayormente soleado y despejado, en Hidalgo algunos nublados importantes para la tarde, máxima de 23 grados para el mediodía, mínima de 12 con sensación térmica de 10 grados, rachas de viento que superarán los 15 kilómetros por hora en el Estado de Puebla, cielo soleado y despejado para este día, nublados importantes después de las 18 horas, máxima de 23, mínima de 12, sensación térmica de 8 grados y también hay un 10% de probabilidad de lluvia para el Estado de Puebla, quizá en el norte de la entidad se registren algunos chubascos, para el Estado de Tlaxcala tendremos cielo soleado y despejado la mayor parte de este miércoles, algunos nublados para el mediodía, máxima de 24 grados, mínima de 11, sensación térmica de 9 grados que se registran en este momento, abrígate muy bien antes de empezar tus actividades, más adelante toda la información del clima Carla al interior del Estado. Muy bien Aisled, más adelante contigo, gracias. Muy buenos días. Buen día.